Pues yo creo que como cada semana que pasa, el equipo tiene la mente de ganar. Sí que la segunda parte en Valladolid creo que nos ha dado un poquito más de tirón para lo que viene ahora, por el nivel creo que tuvimos un buen nivel, y eso, con ganas de ganar para intentar estar otra vez ahí, cerquita de los puestos de playoff. Almería, el último clasificado, pero bueno, por aquí ya vino el Nascen, por aquí el Nascen, el Paris estando chungo, el Paris estando chungo, pero ambos. Sí, a ver, lo que pasa es que cuando más necesitas los puntos, a veces más resultados sacas inesperados en campos así un poco contra equipos que pueden estar un poco más arriba, así que confiarnos, no nos podemos confiar para nada porque ya lo que has dicho ya, en estos tres equipos que has dicho ya nos han ganado aquí en casa, y bueno, y nos toca centrarnos más que nada para nosotros para fijarnos en un objetivo más bonito. Claro, y el empate también era bueno en donde jugábamos antes, en Sevilla, si ganabas contra Elche en casa, si eso siempre es así, ahora fuera de casa estamos sacando esos pequeños puntos que si en casa empezamos a ganar, pues nos pueden ayudar mucho para final de temporada, pero nos tenemos que empezar a centrar que aquí en casa tenemos que empezar a sumar de tres en tres en los máximos partidos que podamos. ¿Pero qué es aquí? ¿Tenéis una presión? No, no se siente presión, pero a veces el hecho que no sale, la cosa pues intentamos, trabajamos como siempre, pero hay partidos que mira, que se te ponen en contra, que cometemos algún error y ya todo ya va a remolque, y bueno, son esas cosas que sí que tenemos que mejorar y centrarnos sobre todo en concentración, en tema de concentración de estar al 100% desde ese minuto uno, así que tenemos que cambiarlo, yo creo que ahora al final de esta temporada es lo que nos viene encima y trabajar para eso, para ganar los máximos partidos en casa. Es que son cinco derrotas, dos empates y cinco triunfos por 1-0, ¿os cuesta mucho aquí, demasiado aquí quizás? A ver, yo creo que victorias es 1-0, el equipo ha rendido, en defensa eso es lo que yo sobre todo, y bueno, y cualquier atrás quiere mantener la portería a cero y no hacerlo a veces duele, pero yo sé que si la portería se mantiene a cero pues tenemos muchos recursos arriba y siempre, eso, tenemos gol y tenemos llegada, así que si mantenemos la portería a cero pues tenemos posibilidades de sacar puntos, así que nos tenemos que centrar en eso, y en casa yo te digo, yo ganar 1-0 me vale, son esas cosas que si ganas, ganas y sea como sea, hay que defender eso, la victoria siempre que se pueda. ¿Os lastra mucho esos goles encajados, os penaliza mucho esos pequeños errores o momentos de falta de concentración? No, sí, claro, sí, al final sí que se ve que a veces encadenamos un par de malas acciones de uno o de otro, y bueno, y acaba en gol y sí, nos penaliza por eso, porque al final son puntos que siempre pueden ayudar a estar en mejor posición, pero eso es lo último que tenemos que pensar, ahora tenemos que pensar en domingo y trabajar y pensar que vamos a ganar el partido, no nos queda otra opción, voy a pensar en el pasado y los errores que hemos tenido, sí, son para mejorar, pero aparte de eso, tenemos que estar concentrados para sacar los tres puntos. No sé, ¿qué almería esperáis? Si un poco desorientado por todo lo que ha pasado, el cambio de entrenador, de institución también del director deportivo, o un poco enrabiatado y con ganas de demostrar que puedes seguir ahí. Sí, a ver, también estamos un poco ahora sí a la expectativa por el entrenador, que estamos un poco, ellos también llevan una semana un poco difícil y distinta a las demás, pero sabemos que vendrán a lo que vendrán, a veces, muchas veces, el cambio de entrenador, pues el equipo sube un poco la moral y tiene esa energía que a veces han perdido la confianza con el entrenador anterior, así que tenemos que tener mucho cuidado, pero no nos tiene que afectar a nosotros, nosotros sabemos que si hacemos el partido que debemos, pues podemos sacar el partido delante y ganar, y todo lo demás tenemos que dejarlo aparte y trabajar en el campo. Son datos importantes, pero no nos podemos fiar nunca de estas cosas porque al final te relajas y pasa factura, así que tenemos que eso, de tener en mente que son tres puntos importantes para nosotros, para engancharnos arriba, hay duelos directos entre los equipos de arriba, así que siempre vas a recortar a uno o a otro y tenemos que pensar eso, en los tres puntos. ¿Puede ser partido para reivindicarse aquí en casa y, como tú decías, acercarte a ese periodo que se quedó a cinco puntos? Sí, no, está claro, sí, tenemos eso, que intentar dar ese carácter y esa imagen del equipo que queremos dar en casa, de eso de ganar, de ser solventes, de ser contundentes, fuertes y tirar esto adelante. Sabemos que aún quedan 15 partidos, que son muchísimos puntos, pero como más estemos ahí, más cerca estemos ahora, pues al final nos puede ayudar esos puntos extras que vamos a sacar ahora. ¿Puedo pensar que vas a volver a tener a Manu a tu lado? Sí, yo me encuentro perfectamente con Manu, con Loco, con los dos que he jugado, la verdad es que los dos son grandísimos jugadores y bueno, y estar con Manu, pues eso, a principio de temporada ya también se demostró su gran nivel y el nivel que tuvo el equipo, así que encantado de que sea Manu o quien sea que juega ahí a mi lado. ¿Y un grave son? Bueno, sí, puede ser que no, está entrenando bien, la verdad es que sí, que se nota que el ritmo lo tiene, que está entrenando, pero también entiendo que al no hablar el idioma y eso le puede costar un poquito entrar al final en el fútbol, cuando sabes que te levantan la voz y ya sabes que algo mal has hecho, pero sí, son esas cosas que, bueno, que Basel va mejorando día a día y a una vez se adapte, que se está adaptando bastante rápido, yo creo que tiene cualidades para jugar. ¿Tú cómo vas? Porque lo estás jugando todo, en estas oportunidades de temporada, ¿cómo vas bien? A ver, un poco de cansadía sí que se nota, la verdad es que jugar todo, pues, o todo lo que puede jugar, la verdad es que gusta y para mí es, sabes, es un privilegio jugarlo, jugar hasta este momento, pero sé que cualquier central a la mínima que pueda bajar un poquito el nivel o la guardia, pues, me puede dejar en el banquillo, ya se ha visto el míster que con eso no tiene ningún problema a sentar uno u otro si el jugador que está en el campo está rindiendo, así que seguir, sí que notas un poco el cansancio, pero son esas cosas que ahora se tienen que mirar durante la semana, de tratarte mejor, de comer bien y todo, y recuperarte para intentar rendir en el fin de semana. ¿Descartar y meterse dentro de los seis primeros para nada? Eh, a ver, no, yo tampoco es una cosa que descarte, pero también eso, queremos sumar lo antes posible los 50 puntos, que eso yo creo que es el objetivo que tenemos que tener. Después es eso, cuando te has visto tan cerca y dentro, dentro, fuera, dentro, fuera, pues sí que te metes en la cabeza esos seis primeros puestos, pero, a ver, también tenemos que ser esos realistas y, pues lo que decía, intentar empezar a sacar puntos, sobre todo en casa, porque sabemos que fuera somos un equipo que rinde y que pone las cosas difíciles, pero en casa tenemos que empezar a sumar de tres en tres. De momento no hay quejas, ¿no? La temporada está muy positiva, no sé cómo lo veis desde dentro. Oh, claro que sí, sí, pero es eso, falta poquito ya para, bueno, poquito, dentro que cabe ya estamos en el último tramo y ya podemos estar un poquito eso de queremos ya acabar bien, porque hemos hecho un trabajo duro durante todo el año, ahora sí quiere acabar bien, eso es lo más importante. Así que el equipo está concentrado y con ganas de eso, de estos últimos 15 partidos, darlo todo.